La mamá, 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 la mamá En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pones carita de inocente En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pones carita de inocente I can be lost, I can, I can Like a river Oh, 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 oh Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara De la curiosidad, damn Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y los kiti, pop, 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 quieren pity Y los kiti, pop, pop, quieren pity Y los kiti, pop, pop, quieren pity